Radio, La Consentida de Coahuila, 104.3 FM, 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría, con Roelo Yervides y Roxana Salas. Síguenos en Facebook, GM Noticias y Twitter, arroba GM, guión bajo noticias. En www.gmnoticias.mx, las noticias tal como son. Noticias y Twitter, arroba GM. Grupo Martínez Radio, GMN, a través de La Consentida en el 104.3 de su radio FM, también en FM Globo, en 95.9 y también en Radio Alegría. Estamos pues ya en este viernes, viernes 4 de noviembre de 2022. Algunos nos pareció rápido que se fue la semana, otros no tanto, pero finalmente llegamos a el viernes. Les saluda el equipo matutino de Noticias, Rox, muy buenos días. Muy buenos días, Rony Israel. Gracias a Dios ya es viernes, sí se fue rápido la semana de todas las festividades que tuvimos. Algunos sí se tomaron días de descanso, algunos la mitad del día, pero bueno, ya estamos en fin de semana. Ya para descansar, quienes pues tienen el privilegio de no trabajar en el fin de semana. Así que disfrútalo mucho hoy, espero que haya amanecido muy bien, con salud sobre todo para rendir en este ya último día de la semana. Y esperemos que todo le vaya muy bien hoy, que sea exitosa, todas las actividades que tenga planeadas. Y también para lo que tiene planeado para el fin de semana, un poco bochornoso el clima, un poco caluroso que se siente el ambiente. En piedras negras, en estos momentos la temperatura en los 22 grados Celsius, 72 grados Fahrenheit. Hay humedad al 90% y hay viento a 11 kilómetros por hora. Sí se siente un poco, yo sí me traje de hecho suéter, pero me lo tuve que quitar, sí sentí un poco de bochorno, de calorcito. Pero era lo que estábamos platicando ahorita, y viene un frente frío, el número 7. Y es lo que hemos estado notando en los últimos tiempos, de que antes del frente frío siempre hay un día que se pone así muy húmedo y hasta con calor. Húmedo y bochornoso, justamente como nos encontramos el día de hoy, ya también el compañero Ronnie aventó la chamarra esta mañana. Y así seguramente le sucederá a usted si acaba de llegar al trabajo y se fue también abrigadito, porque aparentemente al salir se ve un poco como que nublado. No neblinoso como en días anteriores, sino si se ven las nubes muy clarito, porque como el horizonte se ve un poco oscuro todavía por la hora de la mañana, y ya encima se ve la nubosidad, entonces está engañoso el día al salir o asomarse, pensaría usted que está haciendo frío, pero está agradable afuera, al interior de los inmuebles, pues sí está bochornoso, como dice Rox, tenemos 22 grados ahorita Celsius, aquí en Piedras Negras, equivalente a 72 grados Fahrenheit. Pero con la novedad de que ya en un lugar de México cayó la primera nevada. Así es, también es lo que estábamos comentando, ahorita ya en Baja California, es donde ya llegó la primera nevada o la primera tormenta invernal de esta temporada, podríamos decirlo, ¿no? Así cayó esta primera nevada, esto ocurrió en el Parque Nacional de San Pedro Mártir, ahí es donde cayó o donde tuvo más presencia este frente frío número 7, por lo que se determinó el cierre de algunas instalaciones justamente por las condiciones del clima y ya sabemos cómo se pone el camino, ya tuvimos aquí nosotros esa experiencia y ahorita también estábamos platicando de ello. Y bueno, así es como llegó el frente frío a aquel estado, con la primera nevada. Así es que imagínese usted de lo que se espera para este fin de semana, a lo mejor no tan frío, pero sí se va a sentir el frente frío número 7, que es el que viene ya acercándose y que ha entrado a través de esta parte del norte del país, en Tijuana, Baja California. Son las 7 de la mañana con 9 minutos, pues por lo pronto le compartimos los titulares de la información. Detiene seguridad pública municipal a sujeto que robó en la parroquia de San Juan, a quien se le investigará por su posible participación en algún otro delito. Y judicializan al sujeto detenido por cohecho. El guanajuatense, que además transportaba indocumentados, fue puesto a disposición de un juez al negarse a declarar ante el Ministerio Público. No hay detenidos en caso de riña de pateros en la colonia Santa María, aunque se hablaba de que un sujeto apodado del Jojoles había sido asegurado, fue desmentido ya por el delegado de la Fiscalía General del Estado. Migrantes que estuvieron secuestrados ya siguieron su camino tras recabar sus denuncias. Además, dejaron información para en caso de que se requieran declaraciones futuras. Y lamentable, agreden a un hombre discapacitado a batazos en Sabina. Se trata de un indocumentado que estaba vendiendo dulces, pero fue atacado por sujetos que lo despojaron de sus ganancias. Entregan cheques del seguro contra desastres naturales en Piedras Negras 20. Fueron los beneficiados que sufrieron daños en sus hogares durante las lluvias de agosto y por otros accidentes. Crece la demanda de inscripciones en la Escuela de Ciencias de la Salud aquí en Piedras Negras, donde ofertan tres carreras que pertenecen a la Licenciatura de Enfermería, Psicología y Nutrición. Entregan obra de pavimentación en la colonia Gobernadores. Los trabajos fueron sobre 10 calles que abarcan a Rogelio Montemayor, José de las Fuentes, Estados Unidos Mexicanos y Nazario Ortiz. Oiga, y la inflación también afecta el precio ya de los materiales de la construcción, como el cemento, el acero y la herramienta. Además, subió el costo del estuco, adhesivos y bloc. Así lo declaró un comerciante de este rubro. Invitando a la mega brigada organizada entre Piedras Negras y Nava, de la que le hablamos justamente ayer, es en coordinación con la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y será en la colonia Compositores Mexicanos. Y se mantiene abierta la convocatoria para médicos especialistas en el Hospital General Salvador Chavarría, promovida por el Instituto de Salud para el Bienestar. En información nacional, Samuel García viajará a Egipto para asistir a la cumbre climática. El mandatario habló de su próximo viaje, el que también acudirá el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio. Y en información internacional, un turista brasileño murió en la Patagonia Argentina tras caerle un trozo de hielo en la cabeza. La víctima ingresó a un lugar que estaba restringido por cuestiones de seguridad y justamente perdió la vida segundos después. En los espectáculos, la pregunta es, ¿por qué no se estrenó Que Viva México en Netflix? Esto es lo que dice Luis Estrada. El director explica por qué no se estrenó esta película en Netflix el pasado 3 de noviembre. Y en los deportes, Piqué se retira con emotivo mensaje. Es el momento de cerrar el ciclo en el fútbol. En el fútbol, el defensa del Barcelona, así anunció que este sábado será su último partido como jugador. Son los titulares, 7 de la mañana y 13 minutos. Comenzamos GMM. A esta hora, iniciamos nuestro noticiero GMM. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila, 104.3 FM, 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría. Con Roelo Yervides y Roxana Salas. Síguenos en Facebook, GM Noticias y Twitter, arroba GM, guión bajonoticias. En www.gmnoticias.mx. Las noticias tal como son. Pues son las 7 de la mañana con 13 minutos. En este viernes 4 de noviembre de 2022, estamos en el día número 308 del año. Nos restan 57, nada más por pasar. Y seguimos en la semana número 44, la primera prácticamente de este mes de noviembre. Que esperemos que le esté yendo muy, muy bien y que le vaya aún mejor el próximo, pues ya, fin de semana. Así es. Estoy buscando cuántos días faltan para Navidad. Faltan 51 días para Navidad. Así que espero que esté preparado para el Día de Acción de Gracias. Faltan 20 días. ¿Qué es la celebración más próxima? El Día de Acción de Gracias. Bueno, el puente primero acá con nosotros. El 20 de noviembre. El 20 de noviembre. Y el puente que va a ser el 21 de noviembre. Ese sí es en día festivo para que, pues, esté ahí usted al tanto de que ese día o se lo tienen que dar o si trabaja, pues, se paga. Se paga porque es un día festivo nacional. Son las 7 de la mañana con 14 minutos en la zona fronteriza. Son las 6 con 14 en el interior de la República. Ya para mañana nos estaremos ya acomodando, cambiando el horario para estar ya empatados con el interior de la República. Se paga mañana antes de ir a dormir o el domingo en la madrugada a las 2 a las 2 a.m. Es cuando se retrasa una hora en el reloj para entrar así al cambio de horario al horario de invierno este 2022-2023. Y esperar hasta abril que nosotros volvamos a regresar al horario de verano. Recuerde que el interior de la República ya no regresa. Se quedan ellos ya con este horario permanente. Pero la zona fronteriza, si regresa, entonces, pues, bueno, vamos a disfrutarlo. Y seguramente muchos tendremos la sensación el próximo domingo de que dormimos una hora más. Es la sensación nada más. El sábado, mañana. Mañana sábado se va a quedar una hora más de fiesta. Ah, también. ¿Quién sabe cómo se vayan a manejar allí? Fíjese. Los antros, por ejemplo. Los bares, los antros que normalmente, pues, cierran a las 2, pero ya vienen, van recogiéndose como a la 1 o 1 y media, más o menos, ¿no? Me imagino. Y, pues, van a ganar una hora. Entonces, a lo mejor sí va a respetar, ¿no? Su horario. Sí. Para, pues, el trabajo, ¿no? También de la gente. Pero, pues, si usted festeja acá por... Por fuera. Por fuera, independientemente. En una fiesta en casa. Pues, va a ganar una hora allí. También, no sé cómo era, va a pasar la gente que trabaja turnos de tercera. Ajá. Que, pues, también van a tener una hora ahí más. A lo mejor y esa, no sé si vaya a valer, se las vayan a pagar. A ver, ¿cómo la gestiona? O, ¿cómo se maneja? Y sí está interesante ese tema de cómo... De cómo lo manejarían. De cómo lo manejan ahí, por ejemplo, las maquiladoras o las empresas grandes que tienen los tres turnos que están rotando. Y que, pues, en este horario van a tener una hora más. A lo mejor la compensan por cuando se hizo el cambio de verano. Pero le digo, no sé, está interesante también saber eso. Yo no sé bien cómo se maneja, pero bueno. Yo creo que sí, esa como decisión de cada comerciante o... Porque creo que me han tocado dos situaciones diferentes en algún cambio en alguno de los años anteriores. De que en un antro sí lo tomaron como si todavía no fuera la hora de cierre, ¿no? Y en otra ocasión, creo que no era en una fiesta, sí restringieron así de cuenta de que ya tenía que cumplirse. Aunque haya cambiado el horario. Entonces, pues, bueno, yo creo que es decisión de cada persona, empresario o en el caso de las empresas, como dices. Pero sí está interesante que nos platique el próximo lunes cómo le fue, qué hicieron en su lugar de trabajo. O cómo le fue con el horario. Así es, de cómo va a estar este fin de semana. Lo importante es que no lo olvide para que el domingo no andemos preguntando ahí en Facebook. ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? Porque estamos todos confundidos. Recuerde que, pues, no tiene que preguntar. Ahí nada más entre a Google y ponga horario de Piedras Negras y ya le va a salir correcta la hora. También esté muy al tanto de sus teléfonos. Porque recuerde que la vez pasada se cambiaron automáticamente algunos. Y probablemente estemos pensando que se va a cambiar en automático esta semana. Pero a lo mejor ya no se cambia. Entonces, sí hay que estar muy al tanto de esto. Para, le digo, luego no andar confundiéndonos. Porque hay gente que trabaja el domingo. Entonces, luego se va a confundir. O no va a llegar a tiempo. O va a haber ahí confusión también en la hora de la entrada. Así que muy importante. Mañana, cambio de horario a horario de invierno. Se retrasa una hora en el reloj. Antes de ir a dormir, por supuesto, mañana sábado 7 con 18. Gracias a Lulú Yervides. Ya muy buenos días. Por el me gusta del día de hoy. Me encanta que nos comparte. Igual que Natalia García. Así como Josefa Posada, Irma Rodríguez, Magda de León, Anselmo Aldava, Paumar también. Y que se hacen presente y participan con nosotros en este viernes. Y gracias a quienes nos dejan los buenos días y bendiciones ahí escribiéndonos en la caja de comentarios. Lulú Yervides, Natalia García, Juana Durán, Anselmo Aldava e Irma Rodríguez. Recuerde que puede hacer contacto ahí con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Si tiene algún reporte, si tiene algún saludo especial para hoy, allí puede escribirnos en la caja de comentarios. Si tiene algún servicio social que requiera que se le dé difusión, también estamos ahí para servirle en nuestra caja de comentarios. O el centro de mensajes que es WhatsApp 878-122-5428. El santoral de hoy es de Jessica, Carla y Carlos y Carolina. Muchas felicidades también para todos los cumpleaños de este 4 de noviembre. Especialmente a nuestra compañera Daniela Ruano. Hoy está de festejo, de cumpleaños y la ve, felicítela ahí en su horario de programa para que esté al tanto, para que pueda felicitarla. Ella también, nosotros le enviamos de parte de noticias un abrazo muy, muy fuerte. Y esperemos que se la pase muy bien y que disfrute su día. Claro, una felicitación enorme. Y también por ahí creo que están invitando a su festejo a un conocido centro nocturno aquí en Piedras Negras. Entonces, pues, si usted quiere ir a bailar, escuchar música, grupera norteña y demás, pues, también que esté pendiente. Porque seguramente van a avisar a lo mejor entre los compañeros locutores. Así es, adelante. Y en la página de Daniela, ahí está la invitación para que sea al tanto, para todos los que quieran acompañarla en este su cumpleaños. Son siete de la mañana con veinte minutos. Pues, entre la información importante que le tenemos en esta mañana, se dio otro robo. Ya tenía ratito que no compartíamos información o que no había noticias acerca de robo. Hubo uno en la parroquia de San Juan, pero el sujeto ya fue detenido. Eso es muy importante. La movilización también por parte de las autoridades ante la denuncia de, pues, los lugares que son víctimas de atracos. Y, pues, en este caso se dio este seguimiento. Esperemos que sí haya una denuncia formal para que se le pueda también seguir con el proceso penal. Y, pues, ya ver qué sería lo que harían allí las autoridades con esta persona. Si llegaran a haber algún acuerdo para que pudiera salir libre en caso de que regresara lo que se robó o que se quedara en prisión. Y esto, pues, nos hace importante recalcarle denunciar ante cualquier delito del que usted llegue a ser víctima. Que esperemos que no, que no suceda nada más de este tipo de cosas. Pero cuando llegue a suceder, pues, no. No se quede nada más así, sino acuda a denunciar a la fiscalía. Son las siete con veintiuno. Bueno, nos vamos a un corte comercial y de regreso saludamos al compañero Israel Palacios. También para que nos platique a ver qué pasa con Piqué, que ya se despide y qué le faltaría por cumplir. Acá el compañero Ronnie dice que le faltó algo en su carrera futbolística. Vamos al corte y regresamos. Centro de mensajes y WhatsApp. 87, 81, 22, 54, 28. Números en cabina. 7, 95, 46, 14, 7, 95, 16, 86. Baja nuestra aplicación de GMN. Para Android y iPhone. En Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. En Coahuila, cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Todos podemos contribuir. Tú eres parte del problema. Cuando malaconsejas a tu amigo a que sea agresivo con su pareja. Cuando solapas las agresiones. Cuando piensas que la violencia es un juego. O eres parte de la solución. Cuando te cuestionas y cuestionas a tus amigos. Cuando al ver conductas de alerta, denuncias. Ayuda a erradicar la violencia. Fuerte. Coahuila es. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN. Pasión por informar. 7 de la mañana con 23 minutos. Estamos de regreso en este espacio informativo. Nos escucha en su radio en La Consentida. En FM Globo y en Radio Alegría. Saludos para quienes apenas van sintonizando su radio. O para quienes van abriendo la aplicación de Facebook. Y van encontrándose con nuestro video en vivo. Haga contacto ahí con nosotros. Mande sus saludos. Nosotros los leemos al aire. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. En zona fronteriza. 6 con 24 en el interior de la República. De entre las noticias importantes. Que han estado saliendo durante las últimas horas. Ayer. Pues se dio esta sorpresiva noticia. Por parte del futbolista. Gerard Piqué. Que anunció ya su retiro. De las canchas. Su retiro del Barcelona. Y pues por lo tanto del fútbol. También de esto. Nos tiene ya un adelanto. Israel. Muy buenos días. ¿Cómo amaneciste? Hola. ¿Qué tal, Rox? Buenos días. Roel, Ronnie. A todo nuestro auditorio. Efectivamente, tal como lo dices. Gerard Piqué. Bueno, pues ya dio a conocer su retiro. Para este próximo fin de semana. Me parece que lo ganó todo. Mira, estuvo con el Barcelona. El mejor equipo del mundo. Ganó unos tres títulos. Fue campeón del mundo en el 2010 con España. Que bueno, fue su primer título. Hablando de que es un equipo donde es un equipo fuerte. Es una potencia y nunca había ganado un mundial. Pues bueno, en el 2010, Gerard Piqué fue campeón por primera vez con España. Pero también dentro de la Champions en el 2012 también salió campeón. Es decir, me parece que ganó todo lo que un jugador, un futbolista, pues quiere ganar. Tiene 35 años, pudo haber jugado un par de años más. Pero bueno, esta fue la decisión de Gerard Piqué, del cual hablaremos más adelante. Y por supuesto, la serie mundial en el juego número 5. Pues los astros le dieron la voltereta. Recordemos que Filadelfia había empezado bastante bien. Había incluso aplastado a los astros de Houston. Después del día de ayer las cosas cambiaron. Ya ven que en tier ganaron y el día de ayer, bueno, se impusieron cinco carreras a cero. Bueno, tres a dos más bien. Tres carreras a dos. Y de esta manera, bueno, están por encima de Filadelfia. Así que atención porque el día de mañana hay partido número, juego número 6. Astros frente a Filadelfia. A las siete de la tarde con tres minutos dentro de lo que es la serie mundial. Hablaremos sobre este tema. Quiénes serán los posibles bateadores en este partido número 6. Y por supuesto, lo que tiene que ver con la Liga MX. Y es que hay un detalle con el asunto del VAR. Tiene un par de años que ya se utiliza. En esta ocasión ya con el nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje, que es Armando Archundia. Pues él habló sobre el caso del VAR, cómo ha estado funcionando en ocasiones. Incluso el VAR, con todas las repeticiones, aún así está fallando. Le falta calidad al arbitraje mexicano. Y hablaremos un poco de esto y el comentario de Armando Archundia como presidente de la Federación. Que bueno, en realidad no le ha ido muy bien en este inicio de presidencia dentro de la Comisión de Arbitraje. Así que esto y mucho más. Roel Rox, se los vamos a platicar a detalle en el espacio deportivo de GMN. Claro que sí, y restaremos al pendiente de los detalles de cada noticia a las 8.20 de la mañana. Es cuando ya le daría toda la nota completa Israel Palacios. Y pues sí, de hecho esta es la nota que ha estado circulando en todo internet desde ayer en todas las redes sociales. Porque Piqué se despidió, digámoslo así, con un video en el que al inicio sí da referencia a todo lo que se ha estado hablando de él. No sabemos a causa de qué es su retiro. Nada más dice que ya pues cierra un ciclo. Así es, pues es ya como de manera oficial. Veremos este sábado qué ocurre con su despedida del fútbol como jugador. 7 de la mañana y 28 minutos. Pues vámonos a la noticia policiaca. GMN presenta la información policiaca. GMN, pasión por informar. Antes de entrar de lleno a la nota roja, saludos para quienes nos escriben en la caja de comentarios en la transmisión en vivo. Alejandro Gómez Valdés, que nos deja los buenos días, dice Dios les bendiga. Y José Omar Esparza Rojas, que nos dice buenos días, ¿cómo están? Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Un saludo hasta allá. No recuerdo haberlo visto por aquí en nuestra transmisión, pero bienvenido. Y gracias por estar con nosotros en este noticiero desde Piedras Negras, Coahuila. Y un abrazo hasta Ciudad Juárez, en Chihuahua. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Ahora sí, en la nota roja. El sujeto que fue detenido en posesión de una cuantiosa cantidad de dinero, si se acuerda usted esta persona de Guanajuato, que traía casi medio millón de pesos y aparte estaba transportando a tres migrantes cubanos en Piedras Negras, ya fue puesto a disposición de un juez. Guillermo N., de 60 años, se negó en todo momento a hablar con algún ministerio público o un abogado de oficio. Por ello se judicializó su caso, pero por el delito de cohecho, donde es importante destacar es un delito que puede tener salidas alternas. Recordaremos que esta persona fue detenido transportando a los migrantes a bordo de una camioneta de la marca Honda Odyssey con placas del Estado de México y traía dinero tanto en dólares como en pesos que superaban los 300 mil pesos. Hay un asunto, el cual fue puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público por personal de la Dirección de Seguridad Pública. Atendiendo a ello es que se inicia la carpeta de investigación. La persona que aparece como probable partícipe, probable autor, en todo momento se ha negado a emitir alguna palabra, se ha negado a recibir derecho de defensa, está haciendo uso de sus propios derechos. Entonces, atendiendo a ello es que esta representación social se ve en la necesidad de judicializar el asunto y el día de hoy se va a llevar la audiencia constitucional. Y no hay detenidos en el caso de la riña de Pateros en el sector Santa María. La carpeta de investigación se mantiene abierta sobre este joven que fue agredido a balazos en la colonia Santa María. Sigue en curso todo el proceso, aunque en un principio se hablaba de que un sujeto apodado como él, Jojoles, habría disparado en contra de Axel N., se encontraba detenido, que habían dicho que ya lo había capturado de la autoridad. Esto fue desmentido directamente por el delegado de la Fiscalía Regional. La investigación sigue y en su debido momento se buscarían a los presuntos implicados identificados con los apodos de el Jojoles, el Kiko y el Ratón. En pasados días había trascendido que estas personas se habrían ido al estado de Durango y ante ello la Fiscalía Regional ya giró solicitudes de apoyo de las autoridades de aquel lugar y en general de las 32 procuradurías y fiscalías del país para su localización. Se ha hecho una investigación con relación a los hechos, se advierte que una línea de investigación es la que nos lleva a determinar una posible judicialización. Ya tenemos elementos concretos para determinar qué es lo que ocurrió y estamos ahora sí que en busca de las personas señaladas en los hechos. La investigación advierte precisamente la participación de las personas que se encontraban en el lugar. Se ha recabado elementos de convicción para tener la seguridad de que los hechos ocurrieron de esa manera. Entonces tenemos datos específicos para poder judicializar y acusar a una. Generalmente es parte de la investigación en estos delitos de impacto. Generalmente cuando se agota una investigación local y no se advierte una ubicación específica, pues es cuando se giran oficios de colaboración tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿En el mandamiento de captura por qué delito sería? Me reservo. En el caso de los migrantes que estuvieron secuestrados, ellos ya siguieron su camino. El Ministerio Público, especializado en materia de migrantes, tomó el caso de estos extranjeros que fueron secuestrados y luego rescatados en el ejido de Sentinela. Al recabar ya las respectivas denuncias de cada uno, los indocumentados siguieron su camino. Dentro de la carpeta de investigación, las personas afectadas dejaron su información personal para en caso de que se requiera algún dato extra en futuras declaraciones, pues tengan donde contactarlos. Ellos fueron localizados en un rancho correspondiente a este ejido, el ejido de Sentinela, donde maleantes estaban solicitando a los familiares de cada uno 10 mil dólares por el rescate. Hasta el momento no se cuenta con personas detenidas, pero la investigación sigue su marcha. Bueno, de entrada se dio contención tomando en consideración de que pudieran ser hechos constitutivos de un delito, atendiendo a ello en coordinación con el Ministerio Público, especializado en el área de migrantes de la Fiscalía. Se empezaron a tomar denuncias. Se verificó el estado de salud de las personas, así como se les dio asistencia victimal. De antemano se inicia una carpeta de investigación en la cual se trabaja en coordinación con el Ministerio Público, especializado. Ellos establecen datos para estar localizados para poder continuar con la investigación de los hechos. Se les da el carácter de víctimas por parte del Ministerio Público de Migrantes y a su vez, pues yo creo que ellos empiezan con algún procedimiento especial. Estamos trabajando con la carpeta de investigación. Como lo comenté con anterioridad, es quien se hace cargo de las investigaciones del Ministerio Público de Migrantes y en este momento no podemos dar más información al respecto. Pero sigue esta investigación de los sujetos que transportaban más de 100 emigrantes aquí en nuestra frontera y el delito por el que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado fue por cohecho. Sin embargo, es uno que tiene salidas alternas y es que fueron detenidos para luego ser liberados. Siguen bajo investigación, como quiera, es lo que ha mencionado la autoridad. Y bueno, de igual manera, en el caso de que se confirme su participación en el delito de tráfico de personas, se les daría vista a la Fiscalía General de la República. No entiendo el contexto de la pregunta. Que si se omitió, lo expusieron por otro delito cuando supuestamente traficaban con ilegales. Solamente conozco el contexto de lo que dice el informe policial homologado y más allá no tengo conocimiento. Por ello es por lo que la carpeta de investigación está en el curso. ¿Sigue en curso esta carpeta de investigación en contra de los detenidos en un principio? Por los hechos que se dan a conocer y se va a establecer si hubiera alguna conducta que pudiera ser también constitutiva delito. ¿Aquí no se dio el delito federal para hacer una consignación a la Fiscalía General de la República? Sí, te digo, es parte de lo que no tengo establecido en virtud de que el informe policial homologado. Siete de la mañana con treinta y seis minutos. También en la nota roja lo que le adelantábamos es la detención de un ladrón, un sujeto que robó en la iglesia de San Juan, que está ubicada en la colonia Roma. Fue detenido por elementos de seguridad pública municipal. Se trata de Luis Armando N., de cuarenta y un años. Fue el que se introdujo al templo. Que se ubica en este sector y robó un bolso. En el bolso había medicamento de distintas pastillas. También había una biblia que había sido donada a la iglesia por parte de los fieles. Se puso a disposición del Ministerio Público a este sujeto por el delito de robo. Asimismo, también se investiga su probable participación en más delitos. Donde también sigue muy activa la nota policíaca es en Igol Paz y sus alrededores. Ya está en la línea nuestro compañero Ricardo Bueno para platicarnos acerca de un nuevo arresto. Y es que se habla de un conflicto de pareja donde el hombre se habría atrevido a golpear a su esposa. Y en la línea, le digo, Ricardo Bueno, está justamente el compañero Israel Palacios ajustando el enlace. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días. Te saludo en esta mañana ya de viernes e inicio de fin de semana para darse a conocer las acciones que vienen realizando los agentes del condado de Madrid. Donde, bueno, pues respondieron a un llamado de emergencia que renunció a una mujer a la línea telefónica 911. Luego de estar pidiendo la ayuda tras señalar que había sido agredida. El agresor, bueno, pues fue su pareja sentimental, el cual mencionaban que la había golpeado. Es por eso que acudieron los agentes hasta este sitio donde se entrevistaron con la mujer. Y, pues, pudieron detener al agresor, el cual fue identificado con el nombre de José Reyes, de 36 años de edad. Y, bueno, pues él fue arrestado y trasladado hasta el centro de detención Tom Boyd. Donde, bueno, pues esperará a ser procesado por un juez de paz para que le imponga la multa correspondiente. Y con ello, bueno, pues pueda salir en libertad y seguir su proceso. Pero, bueno, pues tendrá que seguir acudiendo ante la corte para responder hasta a este problema. Estos hechos, bueno, pues se registraron sobre lo que es el sector de minas del seco. Allá muy cerca de lo que es, pues, el río Boulevard. Allá sobre la carretera 277. Y esta, bueno, pues son parte de las acciones que realizan los agentes en respuesta a las llamadas de auxilio que piden las mujeres en Igolpaz. Pues ahí está la información policíaca de la ciudad de Igolpaz. Ricardo, se han estado dando muchos de estos casos de violencia doméstica durante los últimos días. ¿Qué tal, Roque? Son muy buenos días. En efecto, estos casos de violencia doméstica siguen a la alta, no solamente por parte de hombres que en este caso golpearon a la mujer. También ya hemos dado cuenta de mujeres que, bueno, pues han agredido hasta a su propia madre, como es un caso que presentamos durante esta semana. Así que, bueno, pues este tipo de casos, desafortunadamente, se siguen presentando en Igolpaz. Y, bueno, pues los agentes tienen que acudir para apoyar a las personas que están requiriendo de esta ayuda en estos momentos. Así es, Ricardo. Pues muchísimas gracias por los detalles y que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias, Roberto. Que tengas un excelente fin de semana. Gracias, Ricardo. Bueno, allí está la información también policiaca de la vecina ciudad de Igolpaz. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Nosotros nos vamos a ir a un breve corte y de regreso le platicamos acerca del pronóstico del tiempo a detalle. El cáncer es curable si se detecta a tiempo. Por ello, a partir de los 20 años, autoexploramos nuestras mamas. Cada mes de los 25 en adelante, acudimos a un examen clínico anual. Y una vez que hemos cumplido los 40, acudimos a realizarnos la mastografía. Si notas algún cambio en tus mamas, acude a tu unidad médica y sigue las indicaciones del personal de salud. Por amor a la vida, tócate. Contra el cáncer de mamá, yo actúo, observo, toco, siento. Gobierno de México. Que nada te detenga, que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es G.M.N. Pasión por Informar. G.M.N. L. está el pronóstico del tiempo. G.M.N. L. está el pronóstico del tiempo. G.M.N. L. está clareando la mañana de viernes. Y agradecemos a José Omar Esparza Rojas que nos envía otro mensaje. Dice, es la primera vez que los escucho, pero la consentida sí es en una de las estaciones en las que se mantiene presente. A ver si nos puede platicar, ahorita que comentaba que estaba en Ciudad Juárez, Chihuahua, cómo es que está el clima ya, si también les cayó nevadita o únicamente para Tijuana. A ver si nos puede platicar José Omar Esparza, si está escuchándonos todavía. Por lo pronto nosotros le daríamos detalles del pronóstico del tiempo. Así es, en Piedras Negras, en cuanto a nuestra región, la temperatura en estos momentos se ha mantenido desde esta mañana en los 22 grados Celsius, 72 grados Fahrenheit. Hay humedad al 90%, hay viento a 11 kilómetros por hora, de acuerdo al Boletín Meteorológico de Protección Civil Municipal. Condiciones estables por la mañana, cielo nublado e irá yéndose soleado gradualmente y airoso por la tarde. Ingresa un sistema frontal también este viernes, un sistema frontal ligero, el número 7, sin lluvias, viento del noroeste con posibles ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora y se van a mantener las temperaturas frescas por las mañanas y templadas durante el día. Para hoy se espera una máxima de 29 grados, viento del oeste de 10 kilómetros por hora, cambiando por la tarde del noroeste de 20 a 30 kilómetros y con ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora. Para esta noche estará despejado y fresco, la temperatura mínima, el termómetro bajaría hasta los 10 grados y viento del norte de 20 a 25 kilómetros con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora, disminuyendo de 10 a 15 kilómetros después de medianoche. Para mañana sábado estará soleado con una temperatura máxima en los 25 grados y viento del noroeste de 10 kilómetros para después estar en calma. El sábado por la noche despejado y fresco con una mínima en los 11 grados y viento del sur sureste de 10 kilómetros. Para el domingo también estará soleado y se espera una máxima de 28 grados y viento del sureste de 10 kilómetros por hora y el domingo por la noche parcialmente nublado con una mínima en los 19 grados y viento del sureste de 10 kilómetros por hora. Para la siguiente semana iniciaría el lunes airoso, una temperatura máxima en los 29 grados, estará parcialmente soleado y viento del sureste de 20 a 25 kilómetros, ráfagas de viento de hasta 35 kilómetros por hora. El lunes por la noche parcialmente nublado con una mínima en los 20 grados y viento del este sureste con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora. El martes parcialmente soleado, temperatura máxima también en los 29 grados y viento del sureste de 15 a 20 kilómetros y ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora. Para el martes en la noche parcialmente nublado y una mínima en los 19 grados. Esas son las condiciones del clima que se esperan para este fin de semana. 15 minutos para las 8 de la mañana aquí en Piedras Negras y toda la zona fronteriza. 15 minutos para las 7 para el resto de la República Mexicana. En cuanto a los detalles del pronóstico climatológico a nivel nacional, le comentamos que la depresión tropical lisa se desplaza frente a la costa sur de Veracruz. Sus bandas nubosas propiciarían lluvias fuertes, a muy fuertes y descargas eléctricas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. Al mismo tiempo el frente frío número 7 se extiende ya sobre el norte de nuestro país por completo, interactuando con la vaguada polar y la corriente en chorro. Y la entrada de humedad del Golfo de México generando lluvias con intervalos de chubascos en zonas del norte y noreste de México. Condiciones para la caída de agua nieve o nieve en las primeras horas de este día en las sierras de Chihuahua. Y ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer en zonas altas de los estados de la Mesa del Norte. Finalmente el ingreso de humedad del Océano Pacífico y del Golfo de México, ocasionando lluvias y chubascos con descargas eléctricas sobre las entidades del occidente, centro y sur del territorio nacional. Pues así ya le comentábamos también al inicio de esta emisión que hubo la primer nevada para el territorio mexicano. En este caso para el área de Tijuana en Baja California es que se habría presentado la primera. Prácticamente hubo dos eventos importantes para allá, para la península. Por un lado esto que le mencionamos en la parte norte en Baja California pues la caída de nieve. Pero en la parte sur, en Baja California, pues hubo un sismo a las cuatro de la mañana, considerado ya como de los fuertes a partir de los 6.3 grados en la escala Richter. Pero bueno, le platico primeramente de lo de la nieve allá en sierras de Tijuana. La Coordinación Estatal de Protección Civil reportó la primera nevada de la temporada invernal 2022-2023 en el Parque Nacional de San Pedro Mártir. Y esto por la presencia del Frente Frío Número 7, como le hemos venido comentando sobre esta posibilidad que había y que ya se cumplió. El titular de la dependencia precisó que se registró un descenso de la temperatura hasta de menos 5 grados Celsius, así como aproximadamente un centímetro de nieve que por condiciones climáticas se convirtió en hielo, dificultando el acceso al parque principalmente. El titular le digo, Salvador Cervantes Hernández, indicó que continúa el Frente Frío con sus efectos, con descenso de las temperaturas en los municipios de Tijuana, Tecate, Ensenada, Mexicali, San Felipe y San Quintín, así como vientos con rachas de entre 70 y hasta 80 kilómetros por hora, disminuyendo ligeramente para este viernes y sábado, por lo que el funcionario hizo un llamado a la población para que se mantengan informados a través de los medios oficiales y tome las debidas precauciones para salvaguardar la integridad de sus seres queridos ante las bajas temperaturas. En estas fechas hay que poner mucha atención, sobre todo en niños, niñas y adultos mayores, para que estén en las condiciones idóneas, adecuadas para no sufrir ningún problema de sus vías respiratorias. Así es, ahorita que pues sí han estado muy presentes todas estas enfermedades respiratorias, sobre todo en los niños, neumonía, también bronquiolitis, hay que estar muy atentos en su salud, ellos son la población más vulnerable, ellos y también los adultos mayores, y en estas condiciones, pues más que todavía en aquellas regiones, va a continuar el ambiente frío. Estábamos preguntándonos si también nos llegará en esta temporada a nosotros nieve otra vez, esperemos estar preparados. Normalmente pues ya en lo que queda del año no, nunca se pone tan frío durante esta época, pero en enero y febrero es cuando hay que estar preparados. Esperemos que no sea un invierno tan crudo, así como el verano fue intenso, esperemos que no sea así para nosotros este año. Así es, para allá, para las partes de Tijuana también es muy acostumbrado, cada año que hay agua nieve o nieve, entonces en esta ocasión, en esta temporada, pues no fue la excepción. Le ponemos el mapa también para que usted se ubique donde se encuentra este lugar, Santa Rosalía, donde se registraría el primer sismo de esta temporada, también porque, bueno, pues habían dicho que iba a haber un periodo donde se podrían estar registrando sismos, y bueno, pues esto fue prácticamente en el Mar de Cortés, ahí lo que está entre la península y el territorio mexicano, porque dicen que se habría sentido hasta Sonora, que habría habido pues alguna sensación en esta mañana alrededor de las cuatro, con estos grados de 6.3 en la escala Richter. Sí, estuvo fuerte, sí, es una magnitud alta, así lo dio a conocer el sismológico nacional, que alertó por este temblor que se registró a las 4.2 de la madrugada de este viernes 4 de noviembre. Se registró a 92 kilómetros al norte del municipio de Santa Rosalía, Baja California, y pues ya se inició por parte de los elementos de protección civil una evaluación preliminar de la zona, pero no se ha dado cuenta de daños o de personas lesionadas. En eso estarían trabajando las autoridades de este sismo, que habría sido informado por parte del Servicio Sismológico Nacional. Por parte de Sonora también las autoridades ya reportaron que no hay daños ni en Guaymas, Cajeme, Navajoa, en Hermosillo tampoco, pero sí se sintió, entonces también están haciendo un tipo de evaluación, así es que estuvo intenso el sismo, esperemos que ahí haya quedado, que no haya tanta réplica, pero sí es noticia ya también en este viernes. Así es, este es el tanto de toda esta información que les estaremos compartiendo también ahí a través de nuestras redes sociales, y si hay actualización en cuanto al clima, nosotros se lo compartimos también ahí mismo, en nuestras páginas de Facebook, también en Twitter, vía Protección Civil Municipal y también la Conagua. 7.51 y nos vamos a la nota local. G.M.N. en la noticia de carácter local. G.M.N. les informa. 7.51 nos comenta José Omar Esparza acerca del clima en Ciudad Juárez, dice amaneció nublado, está un poco frío y un poco de aire, pero pues allá no hubo presencia de nieve. Muchísimas gracias José Omar por la información y nos gusta que nos comente cuando nos está viendo de otro lugar, que no es de aquí, de Piedras Negras, que es donde pues originalmente estamos. Cuando alguien nos escucha de algún otro lado, de algún otro estado de la República o de la Unión Americana, que nos comente cómo está el clima y cómo están las cosas por allá. Muchísimas gracias. En cuanto a la nota local, le platicamos acerca de que se entregaron cheques del seguro contra desastres naturales. Se hizo esta entrega a 20 beneficiarios contribuyentes que pueden acceder a este beneficio cumpliendo con el pago del impuesto predial durante los primeros dos meses del año. Fueron 20 personas las beneficiadas porque sufrieron daños en sus hogares durante las lluvias que se registraron en agosto y también en algunos casos en los que fueron afectados por otro tipo de accidentes. La entrega fue en la sala de Cabildo por parte de la presidenta municipal Norma Treviño y la tesorera Tania Rodríguez, teniendo cheques que sumaron desde los 20 mil hasta los 50 mil pesos, dependiendo del daño ocasionado, del que la aseguradora evaluó para determinar el monto, siendo que la póliza cubre por 100 mil pesos. La tesorera municipal especificó que con la entrega de estos 20 cheques suman más de 400 mil pesos y que sumado a lo entregado en este año son 600 mil pesos por este seguro. Una de las cosas que piden al ciudadano en caso de que llegara a ocurrir un siniestro en su hogar es tomar evidencia inmediatamente de todos los daños que hay a fin de que puedan presentárselos al asegurador. Bueno, dentro de lo que es el programa Pagas y al 100, haciendo referencia a las pólizas de seguros contra desastres naturales que obtuvieron aquellos contribuyentes cumplidos que pagaron en los primeros tres meses del año, que están recibiendo ahorita 20 cheques de la compañía Firme, con quien fue que se firmó este convenio y que ha cumplido puntualmente con los siniestros que hasta el momento se han registrado y que han sido dictaminados a favor. Estos 20 cheques representan más de 400 mil pesos en daños que las familias con este recurso van a poder recuperar algunos enseres o cuestiones de daños en sus techos, ya que 18 de estos 20 cheques fueron provocados por las lluvias de días pasados y dos por incendios. ¿Cuántos suman ya en lo que va de este año entre los cheques? Sí, suman más de 600 mil pesos y todavía el día de hoy nos hicieron llegar una lista por parte de la compañía donde se registraron más de 100 cheques que obviamente están todavía en trámite para ser liberados y en lo que nos llegan aquí a la ciudad y obviamente para entregarlos. Son las 7 de la mañana con 54 minutos, pues ahí ve usted ya el beneficio de pagar a tiempo el predial, por ejemplo, y hacerse acreedor a esto del seguro contra desastres naturales que deseamos evidentemente que no se presente ningún desastre, ningún problema en casa, pero ya tiene esa alternativa. Es como un respaldo para la economía familiar. En otro tema viene la megabrigada organizada entre Piedras Negras y Nava, que ayer le platicamos directamente aquí con los organizadores acerca de este evento a fin de beneficiar a los habitantes del área conurbada de acá del norte de Coahuila, que radican en Nava o en Piedras Negras. En colonias como Compositores, la delegación Becarranza, habrá una megabrigada organizada entre las dos administraciones y coordinada por la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, invitando a todos los puntos cercanos a acudir. Jessica Velázquez, la directora de Desarrollo Social Municipal, detalló que entre las acciones que están programadas está el programa alimentario, mi canasta básica, el baño medicado para mascotas, el corte de cabello, estarán todas las direcciones de ambos municipios para atender todas y cada una de las solicitudes peticiones y apoyo que requieran los ciudadanos de estas áreas mencionadas. También habrá lotería con regalos electrodomésticos y las actividades iniciarán a las 4 de la tarde, siendo una gran iniciativa donde de manera conjunta se atienden cada una de las necesidades y demandas de la población. Sí, es una megabrigada que organizan ambos municipios, encabezados por la licenciada Norma Treviño en Piedras Negras y la licenciada Pili Valenzuela en Nava. Con esta megabrigada vamos juntos con la fuerza de la gente. Se está llevando hasta la Colonia Compositores Mexicanos el gran servicio que se ha estado llevando con todos los servidores públicos, puertas abiertas en tu colonia, con todas las direcciones para la atención de la zona conurbada Piedras Negras Nava, así como el gran programa social de mi canasta básica. Se llevará en sinergia y en conjunto con ambos municipios el día de mañana a las 4 de la tarde ahí en la plaza de la Colonia Compositores Mexicanos. ¿Se invita tanto a habitantes de la Colonia Compositores como a todo el sector del kilómetro 10, a Ojaquina que vayan? Sí, sí, a todo. Realmente es una gran iniciativa de ambos municipios en el cual, como decimos, se busca la sinergia, pero sobre todo la atención a las peticiones y necesidades de servicios primarios, al acceso a todos los programas sociales que se están llevando a las colonias aquí en Piedras Negras. Y bueno, con ello, por eso se unen las dos alcaldesas, los dos municipios, para que tengamos la misma oportunidad de servicios también para ambas partes, ¿no? Sabemos que hay gran cantidad de ciudadanos que están en esta zona conurbada Piedras Negras Nava y por ello se organiza esta gran brigada para todos ellos, todas las colonias que están dentro de esta zona y bueno, y todos los que se quieran acercar, ¿verdad? Es para todos, en donde se atendrán los servicios, como bien digo, el programa Puertas Abiertas en tu Colonia, en donde se tendrá el programa social Mi Canasta Básica y bueno, claro, la gran lotería de electrodomésticos que ya sin duda, pues es algo importante y tradicional que ayuda mucho también a las familias. Finalmente esto no deja de ser un programa social en el cual, pues, se lleva hasta las colonias, los servicios, va a estar CIMAS, va a estar el predián, va a estar alumbrado público y van a estar todas las áreas para dar la... Son las 7 de la mañana con 58 minutos, hablando también de beneficio de programas a la ciudadanía, tenemos en la línea al Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Enrique Martínez y Morales. Muy, muy buenos días. ¿Cómo está, Secretario? Le saluda a Roxana. ¿Qué tal, Roxana? Buen día, con gusto saludarte. Muchísimas gracias. Ahorita estamos ahí con el cambio de horario, y horario diferente acá nosotros están por ser las 8 de la mañana, creo que allá, pues, todavía están a las 7, van a ser las 7. Secretario, hay importante información que difundir acerca de trámites de escrituración, programas que se están llevando a cabo por parte de la Secretaría. Así es, bueno, ya estamos prácticamente tomando la recta final del año. Estamos dando el último esfuerzo para poder avanzar lo más que se pueda, para poder entregar la mayor cantidad de escrituras, como es el mandato del gobernador Miguel Ángel Riquelme. Y bueno, en el caso de la zona norte, hemos avanzado mucho con este convenio que logramos y logramos hace ya algunos meses para poder escriturar la colonia Lázaro Cárdenas Sector 2, que antes no se podía, todavía quedan mucha gente, muchas familias que no han acudido a hacer su trámite. Y bueno, hay que recordarles que brincando el año ya serán otras condiciones, ya será un precio mucho más arriba. Entonces, quienes no hayan ido todavía de la colonia Lázaro Cárdenas Sector 2, estamos instalando módulos constantemente ahí en la colonia, pero vayan a la Sertur, vayan ahí a las oficinas que están ubicadas en el boulevard de la Sertur, número 609, ahí en frente de la plaza. También a los amigos de la colonia de gobernadores, informarles que la Junta de Gobierno aprobó hace unas semanas una reducción sustancial en el precio de las casas de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal de Vivienda y ahora con una cantidad mucho menor se puede terminar de pagar su casa y tramitar su escritura. Entonces, también acérquense, no lo dejen para después, porque este beneficio termina con el año. Y bueno, seguimos trabajando, por ahí hemos estado haciendo entregas importantes de escritura, acompañando al gobernador Riquelma. En la región Carmonífera entregamos más de 300, acá en la región sureste estaremos entregando más de casi 400 la próxima semana. Y bueno, pues estamos trabajando no nada más para que se puedan entregar escrituras este año, sino liberando los problemas, los obstáculos que existen para que colones enteras puedan escriturar el día de mañana. Eso es principalmente la función de Sertur, de la Secretaría. Y bueno, todo esto es un beneficio de las familias coagulenses que ven en este papelito la tranquilidad patrimonial, la certeza jurídica con la que todos los coagulenses merecemos vivir. Secretario, en general, en nuestro estado, ¿cómo de cuántos hogares estaremos hablando que ya quedaron bien con todas sus escrituras, con todos sus documentos? Bueno, en lo que va de la administración del gobernador Riquelma, con escrituras elaboradas directamente por Serturk, estamos hablando de más de 13 mil hogares, con esfuerzo directo de Serturk. Hay muchas otras escrituras que se han liberado con apoyo del gobierno del estado, con los subsidios y con los acuerdos que se tienen con el gobierno federal, con instituciones como el Ponavir, como Insus, como el RAN. Y en este caso serían otras 32 mil aproximadamente. Más las que hacen los notarios todos los días, los cambios de propietario que dan certeza jurídica también. Son muchísimas, son decenas de miles de escrituras que se hacen. Estamos abatiendo un rezago histórico que tenemos, no solo como estado, sino como país. De hecho, coagulenses de los estados con menos rezago histórico en el tema de escrituración. Y con estos esfuerzos que se están haciendo, estoy seguro que estaremos reduciendo muchísimo y el rezago que existe. Para aquellas personas que, pues, de momento les está llegando la información o lo habían tomado con seriedad en años anteriores y que quisieran iniciar el trámite, ¿qué es lo que les recomienda a dónde dirigirse y cómo prepararse para la escrituración de sus propiedades? Lo primero que recomendaría es que si alguien va a comprar una casa, va a comprar un terreno, se perciore bien que está haciendo el trato con la persona correcta. Porque luego vienen los problemas, las dobles ventas, los fraudes, y andamos arreglando todo esto dentro de muchos años después. Lo primero es estar figurísimos que le estamos comprando a la persona correcta mediante la escritura. La escritura tiene que decir que es la persona o que tenga un poder de la persona que aparece en la escritura. Esa es la forma de revisar. Ya si tenemos la vivienda y no tenemos escrituras, porque no sabemos, me la vendieron sin escritura, me posesioné. Bueno, hay que estudiar el caso. Cada caso es diferente. Para eso, ahí en la dirección que les ofrecí, ahí tenemos personal, ahí está el coordinador de Piedras Negras de la región norte para atenderlos. También pueden consultar con su notario público de cabecera y nosotros los ayudamos en todo el proceso. Cada caso es diferente, repito. Habrá quien no tenga escritura porque su casa la compró y estaba el terreno hipotecado o porque tenía una notación marginal o porque se posicionó, algún ancestro de él se posicionó en ese terreno y nunca tramitaron las escrituras o porque está en un procedimiento legal, porque está en un juicio. En fin, o porque está en un proceso intestamentario o testamentario que en algún juicio de esta naturaleza. En fin, hay una gran cantidad de razones por las cuales un traigo no puede estar escriturado. Pero lo más importante es que la persona que vive ahí tenga las ganas o tenga esta iniciativa de poder tramitar sus escrituras. Ese es el primer paso. Si la persona no lo quiere, no lo desea, no le importa, va a ser muy difícil que se puedan condenar. Definitivamente, pues información muy, muy valiosa. Estos trámites muy importantes que no hay que darles largas y actuar de manera inmediata. Pues muchísimas gracias, secretario, por la información y estaremos al pendiente de todos los programas también que se creen en beneficio de los ciudadanos en cuanto a este tema. Gracias, Rosana, gracias, Rubén. Espero estar pronto por allá, acompañando al gobernador, entregando más escrituras y por allá nos saludamos. Perfecto. Muchísimas gracias, secretario. Que tenga un excelente fin de semana. Igualmente, gracias. Gracias. Ocho de la mañana con cinco minutos, pues ahí lo importante. Recordemos también que octubre fue el mes de la escrituración. Hubo un importante avance, pero sin duda estos programas continúan y no está de más acercarse. Si usted tiene ahí pendiente la escrituración de su propiedad, de algún terrenito, de alguna casa, pues acérquese a la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento. De una vez, para que le den información, porque sí es muy importante. Muchas veces pensamos, son trámites a lo mejor largos y se requieren de mucho papel y lo vamos dejando y lo vamos dejando. Y el día que faltemos, pues le dejamos también ese problema a las personas que quedan o que se podrían quedar con la casa. ¿Qué tal si usted deja este tipo de problema, no deja escriturado su domicilio, su hogar y luego se va a quedar ahí y ya no va a poderle dejar algo seguro a su familia? Entonces, también esto es importante, tener todos estos documentos en orden para que luego no vaya a haber también otro problema. Es importante también, por eso, todos los trámites, como por ejemplo pagar todos sus impuestos, para que pueda sentirse seguro usted en su hogar de que nadie puede llegar y pues hacerle ahí alguna mala jugada. Entonces, también por ello es importante que cuando lo compre, lo que se recalcó, si está pensando en comprar una casa o un terreno, importantísimo que lo primero que se vea es que se tengan las escrituras en orden. Claro que sí. Primero, lo primero en estos temas es muy, muy importante. De hecho, a la mañana con seis minutos, hablando de obras públicas también, en la colonia Gobernadores, se entregó una pavimentación, evitará que se meta el agua a las viviendas. Con el firme objetivo de llevar servicios de calidad a todos los sectores de nuestra frontera, fue inaugurada la obra de pavimentación de las más demandadas, la de la colonia Gobernadores. Los trabajos realizados fueron sobre 10 calles que abarcan la Rogelio Montemayor, José de las Fuentes, Carlos Garza, Estados Unidos Mexicanos y Nazario Ortiz. La explicación técnica del proyecto la dio a conocer Alfredo Lucero, el director de Obras Públicas Municipales, quien especificó que con estas labores fueron intervenidas todas las calles del sector en los trabajos que se realizaron en días anteriores, teniendo 13 mil 400 metros cuadrados ya pavimentados, colocando 31 señalamientos de alto, con lo que prevendrán accidentes automovilísticos. Y se levantó también la banqueta. Por su parte, la presidente municipal, Omar Matreviño, resaltó que todos los sectores están incluidos en esta administración a fin de que el progreso llegue a todas las familias y fueron 8 millones de pesos la inversión en este caso de la obra que le damos a conocer y con estas acciones se evitará que el agua durante la temporada de lluvia se introduzca a las viviendas. Todos los rincones de Piedras Negras para que en todas las colonias las familias cuenten con los servicios básicos y que vivan bien. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Gracias a los vecinos de la colonia Gobernadores por dejar sus actividades del día para acompañarnos esta mañana. Por las condiciones del clima del lunes pasado, no fue posible estar aquí, pero siempre es agradable la lluvia, ¿no?, como quiera. Durante una visita que realizó nuestro gobernador del estado, así como lo comentaba el ingeniero Lucero y Ana, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, se pusieron en marcha los trabajos de pavimentación de 10 calles de esta colonia, obra que nos pidió que les entregáramos en su representación. Y con mucho gusto lo hacemos de parte del gobernador y de nuestro amigo Manolo Jiménez. Un aplauso para ellos porque siempre están pensando en que las familias de Piedras Negras tengan una calidad de vida. ¡Que Dios bendiga, Riquelme! Así es. De esta forma, quedan 100% pavimentada y señalizada la colonia Gobernadores. Centro de mensajes y WhatsApp 8781-2254-28 Números en cabina 795-4614-795-1686 Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store Las noticias tal como son Las noticias tal como son ¡Vacúnalos! Llega el tiempo de vacunar contra el COVID a nuestras niñas y niños. Mantente al pendiente y tan pronto se abran las fechas de vacunación, acude con tus hijos. Es por su bien y el de todos. Con la vacuna del COVID los protege de que el virus pueda enfermarlos gravemente. Cada municipio puede tener fechas de vacunación diferente, así que sigue al pendiente a través de las redes oficiales del gobierno del estado. ¡Vacúnalos! ¡Fuerte! ¡Guahuila es! Que nada te detenga Que nada te detenga Continúa con nosotros Esto es EMN Pasión por Informar 8 de la mañana con 10 minutos en más noticias de carácter local Están dando a conocer que hay supervisión Hay supervisión en los trabajos en el puente de Villa de Fuente La vialidad que había venido ha sido reducida a un solo carril por el puente de Villa de Fuente que fue afectado también por las lluvias en agosto Va a ser reabierto ya con normalidad a partir de pues ayer fue cuando ya se pudo transitar sin ningún tipo de riesgo así lo confirmó la alcaldesa Norma Treviño tras una supervisión que se realizó en el punto ella junto al director de obras públicas Alfredo Lucero informó sobre las acciones que van a continuar que son colocar estructuras laterales que sirven para que se escurra el agua y no se acumule cuando llueve y se repondrá también el barandal que pues consta de 70 metros reforzándolo así para evitar accidentes de los lavados de los lavados y también bueno pues el tramo que se cayó del barandal que fueron 70 metros y ya ya se tiene pero se va a reforzar el barandal con una estructura más cerrada para algún peligro de algunos de niños que puedan ir caminando y se puedan caer entonces pues ya que se están haciendo las cosas pues hacerlas bien y vamos a dar ya apertura a este carril que se tenía cerrado y vamos a seguir terminando estos detalles 8 de la mañana con 12 minutos ya en otro tema fíjese que la inflación está afectando también ya los materiales de la construcción no solo servicios y productos básicos sino que ya en esta parte del año se está reflejando en algunos otros negocios Gerardo Arispe Cárdenas empresario de una ferretera señaló que definitivamente la inflación se está sintiendo en el tema de los materiales para construir como cemento acero y también la herramienta que se utiliza dijo que subieron los precios del estuco los adhesivos y el bloc además el shiro que es uno de los principales materiales que ha estado incrementando en cuanto a su valor en el mercado todo ello derivado del conflicto menciona el de Ucrania ya que las plantas utilizan gas para su elaboración es lo que especifica el cemento en este 2022 ha registrado cuatro aumentos ya y obviamente afectando al consumidor incluso otro problema es la escasez de la mano de obra ya que la rotación de personal es sumamente alta reconoce que esta afectación como es de mención ahora por muchos empresarios debe estar previéndose también para el año 2023 muchos incrementos estuvimos batallando todo lo que fue el inicio de año con aumentos muy fuerte en el cemento después se vino el acero estuvo incrementándose mucho este y por ende pues todas las herramientas todo lo de ferretería todo lo que se producía con con acero y en el cemento pues bueno todo lo que se produce con cemento subieron los estucos subieron el este los adhesivos el block 8 de la mañana con 14 minutos pues son todavía más productos los que están afectándose por la inflación que está afectando todo México en temas de salud están llamando a seguir con las medidas para el dengue para evitar los pues las afectaciones por el dengue las acciones y limpieza que se realizan en contra del dengue de manera coordinada entre el municipio y la jurisdicción sanitaria se siguen desarrollando de manera intensa y pues pidan a la comunidad no bajar la guardia en este tema mantener los patios limpios la presidenta municipal Norma Treviño especificó que recientemente se adquirieron dos máquinas con las que se rocía veneno a vapor en las campañas de descacharización también se mantendrán permanentes y se recorre cada uno de los rincones de la ciudad gran cantidad de diversos artículos se han recolectado a través de este programa que se publica por medio de redes sociales el itinerario es decir las fechas y los sectores que se van a visitar se destaca también que el municipio viene impulsando en los medios de comunicación y redes sociales una campaña publicitaria para prevenir la picadura del mosquito y que la ciudadanía mantenga estas recomendaciones por ejemplo vestir con manga larga usar repelente y evitar salir por las noches si si dejamos de escuchar uno o dos días algo de este problema que es el dengue y creemos que ya está solucionado al 100% definitivamente tenemos que seguir juntos atacando este problema si seguimos nosotros con las fumigaciones les comento nos llegaron dos máquinas que tienen el veneno este de vapor y vamos a seguir el municipio ya tenemos tres entonces vamos a seguir dándole también nosotros a toda la ciudad junto por supuesto con jurisdicción sanitaria invitar a la gente a la población también de llegar a vacunas que tienen si es al viernes si viernes sábado y domingo desde las ocho y lunes si viernes sábado y lunes a partir de las ocho de la mañana el viernes es hasta las dos de la tarde y sábado y lunes hasta las doce mediodía mencionaba sobre las acciones del dengue ya van tres semanas consecutivas que se está haciendo diariamente la descacharización contemplan continuar la próxima semana y sus secuencias si pusimos ayer la descacharización que se está haciendo en colonias como la colonia morelos y aledañas y si es una gran cantidad tenemos que seguirlo haciendo no podemos bajar la guardia y no la vamos a ofrecer se los prometo no lo vamos a dejar de hacer se los prometo porque este es demasiado esta esta pues inmuebles en desuso y y pues no no podemos dejar de recogerlos y de decirles a la ciudadanía de volverles a comentar que no que tengan limpios sus patios que saquen todo que nos avisen si no estamos pasando por su cuadra 8 de la mañana con 17 minutos y bueno en temas de salud un asunto que pareciera contradictorio es algo que le vamos a platicar a continuación porque mientras ha crecido la demanda de inscripción en la escuela de la salud aquí en nuestra frontera por otro lado faltan todavía médicos especialistas que acepten la convocatoria que hay para el hospital general salvador chavarríe y es que aunque está abierta tal convocatoria pues todavía no hay muchos médicos especialistas que ya se hayan animado a aceptar estos puestos martín enrique cortés cedillo del sindicato de trabajadores de la secretaría de la salud informó que se cuenta con un déficit aproximado de 30 médicos de las diferentes especialidades en el hospital general de nuestra frontera comentó que se manejó que pudieran ser médicos especialistas extranjeros incluso con título y cédula que tuvieran pasaporte mexicano vigente y dominaran el idioma en el español los sueldos que se están ofreciendo asegura que son competitivos y equiparables a si tuvieran la base pero que quienes ya la tienen en otra institución de salud no es viable que dejaran esa seguridad para acudir a trabajar al hospital general agregó que no les han dado fecha para que se integren nuevos especialistas pero creen que sea a la vuelta del año empezando enero y en febrero incluso es cuando consideran que puedan ya estarse cubriendo las vacantes si bueno pues en días pasados se lanzó lo que fue una convocatoria se llamó a nivel nacional pero se marcaba como convocatoria internacional para la contratación de médicos especialistas hubo respuesta si aquí lo que estamos esperando es porque como la plataforma como les comento es a nivel nacional estamos esperando a las personas o los médicos que se inscribieron que se les asignó un folio y ver cuántos médicos pueden ser canalizados aquí al hospital recordar que aquí tenemos un déficit aproximado de 30 médicos de las diferentes especialidades ¿tienen algún candado esta convocatoria es decir que tengan que ser compatibles los horarios o que no trabajen para otra institución del sector Martín? así es en ese sentido presentaban el candado de que no laboraran en otra institución pública ya sea IMSS o el Issste en ese sentido y en cuanto al tema de que sigue creciendo la demanda de inscripciones en la Escuela de Ciencias de la Salud actualmente en la institución cuenta con 502 alumnos de tres carreras que son la licenciatura en enfermería en psicología y en nutrición estas son las carreras que ofertan así lo dio a conocer Anaí Ruiz Lara es la secretaria académica de la escuela explicó que en este último periodo ha aumentado la demanda por parte de estudiantes interesados en inscribirse y ya ha quedado cubierto el cupo mínimo indispensable por ejemplo en la carrera de enfermería que se abre de manera semestral y en las carreras de psicología y nutrición es cada año para los que van a ingresar en enero ya se cerró el proceso en octubre y los que quieran ingresar a una de estas carreras sería hasta el mes de agosto que iniciarían con estas carreras pero deberían inscribirse hasta febrero se han cubierto con todo el cupo mínimo indispensable en el caso de enfermería es una licenciatura o es una carrera que se apertura de manera semestral y en el caso de nutrición y psicología es una carrera que se apertura de manera anual los procesos de admisión son en el mes de octubre ahorita pues ya cerró el proceso para los que van ingresar en enero y los alumnos que deseen inscribirse en alguna de estas tres carreras para el periodo de agosto tendrían que hacer su registro de la inscripción en el mes de febrero 8 con 21 antes dieron corte gracias a María Sánchez María Torralba Elguezabal también Lucía Marilú Calzada Franco y Francisco Javier Rodríguez Suárez por su participación en esta transmisión con su reacción de me encanta y el me gusta vamos al corte y regresamos con Israel Palacios y los deportes yo tramité mi INE en México y yo en el extranjero mi INE es muy confiable porque tiene elementos que la hacen muy segura y es gratuita la mía también con mi INE puedo votar identificarme y hacer trámites bancarios en todo México con la mía también si tienes algún familiar o amistad que viva fuera del país recuérdale que la INE del extranjero tiene el mismo valor que la de México y es válida para votar identificarse o hacer cualquier trámite en territorio mexicano mi INE es mi voz en México y en el extranjero al salir de fiesta todas y todos tienen derecho a sentirse a salvo tú eres parte del problema cuando insistes luego de un no cuando te aprovechas cuando ejerces violencia sexual o eres parte de la solución cuando respetas todos los no cuando no acosas cuando ayudas a poner un alto mereces sentirte segura en todos lados cero tolerancia a la violencia contra las mujeres fuerte Coahuila es acércate a casas de tesorería ponte al corriente del pago del agua y del impuesto predial aprovecha y realiza un convenio NAVA progresa con la fuerza de su gente con la fuerza de su gente NAVA ya de regreso en las noticias vámonos con esta sección deportiva y el tema que estuvo circulando esta noticia de Gerard Piqué este jugador español pues ya dio a conocer su retiro y así de rápido para el próximo fin de semana sería su último partido ante el Almería de hecho debutó precisamente enfrentando a este equipo pero el caso de Piqué bueno pues es una trayectoria larga ha estado bueno ganó lo que todo jugador futbolista desea ganar la copa del mundo con España también ganó la UEFA champion también en el 2012 fue campeón con el Barcelona tres veces bueno qué fue lo que le faltaría a la mejor bueno pues la Eurocopa tal vez pero el caso es de que Gerard Piqué bueno es una trayectoria 35 años me parece que también este podía estar incluso un par de años más muchos jugadores de buena calidad como es el caso de él han estado ampliando su carrera en otros equipos como el caso de Dani Alves que bueno se vino a México pero ya con el Barcelona ya no jugaba no tenía minutos se viene a México con la idea de llegar al mundial a este mundial que empieza en un par de días tener continuidad en la cancha y bueno no le fue bien con Pumas estuvo jugando todos los partidos pero el caso de Gerard Piqué bueno es un tema diferente todavía tenía calidad en el juego 35 años pues una gran cantidad de partidos más de 700 partidos ha estado jugando y bueno aquí aclaro que también disputó la Eurocopa del 2012 y siendo campeón y la del 2016 y bueno también del mundial de 2010 donde fue campeón este del mundo así que bueno pues ahí están algunos datos de Gerard Piqué ya con mucho tiempo pero 35 o 35 años me parecía que unos 2 3 años todavía estaría en buen nivel pero bueno fue su decisión vámonos ahora con el tema de la comisión de árbitros y es que pues cada partido que vemos hay obviamente en el VAR hay alrededor de 4 o 5 árbitros que tienen pantallas se están revisando estas jugadas las repeticiones de estas jugadas y precisamente la comisión de arbitraje este presentó los resultados del análisis del torneo 2022 desde las instalaciones de la federación en Toluca Armando Archundia presidente de la organización de árbitros y Enrique Oses director de instrucción de la comisión de árbitros compartieron ante los medios de comunicación presentes y conectados vía remota que en el actual torneo se tuvieron menos intervenciones del mar en cancha mayor tiempo y ritmo de juego eso fue lo que dijo el presidente de la comisión de arbitraje Armando Archundia el caso es de que se sigue teniendo serios problemas con los árbitros a veces se les manda llamar a veces el árbitro pues no tiene esa decisión no tiene la firmeza para decidir exactamente y a veces ante la duda bueno pues tiene que ir al bar el bar le está diciendo que es lo que debe de hacer hay obviamente cosas que se deben de mejorar pero si obviamente falta muchísimo trabajo recordemos que tiene poco el caso de Armando Archundia de estar al frente de la comisión de arbitraje bueno vámonos también quiero platicarles de la serie mundial y es que la serie mundial se vuelve interesante los astros de Houston vuelven a casa y vuelven ahora con una ventaja una increíble atrapada de Charles McCormick contra la pared en el noveno inning del juego 5 ante Filadelfia ahí vamos a ver la fotografía esta es impactante la atrapada que hace Charles en este juego número 5 ante Filadelfia y pues ayudó de hecho a Houston a vencer 3 a 2 a los Phillies y ponerse a un triunfo del título si está a un partido atención de que los astros de Houston sean campeones así es de esta serie también tuvimos bueno en el caso de 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 que vimos la la fotografía pues vimos esta gran atrapada espectacular y bueno vamos a tener juego también el día de mañana ya el fin de semana pues se termina así que bueno pues una 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 voltereta lo que vimos precisamente el día de ayer con esta gran atrapada y 3 a 2 después de que pues hayan estado con 5 a 0 pero después de que Filadelfia empezó bien y empezó aplastando a los astros y de pronto viene una voltereta así así de interesante está la serie mundial en este 2022 ahí están los deportes en este viernes en este fin de semana recuerden que para que estén bien informados de lo que sucede en el mundo del deporte ahí están nuestras plataformas nuestra página web también y de esta manera estarán bien informados en todas todas las disciplinas en todos los deportes Juan Rox buen día disfruten su fin de semana igualmente Israel muchísimas gracias muchas gracias Israel igualmente también disfruta mucho tu tu fin de semana y gracias por la nota deportiva pues ahí está toda la información más relevante en cuanto a los deportes que también puede encontrarlo ahí en nuestra página web la encuentra como www.gmnoticias.mx ahí es donde tenemos toda la información en cuanto a los deportes información local información regional nacional internacional y hasta de los espectáculos así es ahí lo esperamos en todas las redes sociales de GMN son las 8 de la mañana ya con 30 minutos gracias a Roy Leal Enrique Álvarez también por dejarnos su reacción en esta mañana Enrique Álvarez que nos deja también los buenos días y saludos desde Morton y le inovito un abrazo hasta allá para Enrique Álvarez gracias por escucharnos y pues recuerda las recomendaciones de siempre de cada fin de semana pues cuídese mucho dependiendo de los planes que tengas si va a ingerir alcohol pues no conduzca para evitar accidentes y que terminen de manera trágica las cosas y recuerde que también se cambia el horario se lo recordamos una vez más se retrasa una hora mañana antes de dormir o el domingo a las 2 de la madrugada que tenga un bendecido fin de semana aquí termina una edición más de nuestro noticiero GMN GMN pasión por informar en nuestras estaciones de radio la consentida de Coahuila 104.3 FM 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría con Roelo Yervides y Roxana Salas síguenos en Facebook GM Noticias y Twitter arroba GM guión bajo noticias el programa punto gm noticias punto MX las noticias tal como son de Coahuila